¡Feliz! ¡Saludos a toda la gente del futuro! Que son los promotores de Queda Santador y yo voy a hacer estas actividades para que a la gente se relaje y se quita ingresos de los Estados Unidos, también está ahí. ¿Saben quién? ¿Quién me llama? ¡Quien callo! ¡Quien callo! ¡Apoyan! ¡El pollo me dejo! ¡El pollo me dejo! ¡Qué ritmos! ¡Qué bonito los 50 años en el momento! ¡Feliz! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Dale, dale, dale! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya lo dio! ¡Con cuento lo ha levantado! ¡No lo ha dejado ya, vale! ¡No lo dio! ¡Ya lo dio! ¡Ya lo dio! ¡Ya lo dio! ¡Ya lo dio! ¡Vamos! El agua. ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico!